Vale, lo dicho, vamos con Flotao de Chile, terminamos el streaming con esta canción, vamos a ver, vamos a ver que se nos presenta por aquí ¿Dónde está la gente que esperaba Flotao? ¿Que no os veo por ahí? A ver, espérate, voy a analizar a quien está aquí Sian Jimmy, que no lo conozco, Stanley, que sí lo conozco, Gisar, que no lo conozco, Tobal MJ me suena, Chris MJ y Tobal MJ tienen algo que ver, supongo que sí Benji, la maldita escritura de oro, eso también será tu artista, vale, Lansky27, vale, ¿y esto qué es? ¿Qué es Lansky27? No sé, aquí el título está un poco raro Que buenos son los chilenos, tío Este es el hermano de Chris MJ por mi madre Le estás metiendo muy duro, no sé quién eres, pero eres muy bueno Y además que en par de tomas está súper contento este chaval, ¿eh? En el party tengo a la baby a arrebatar Y me está pidiendo más Juro no la voy a soltar y ando Con mi pana en el party jangueando Por la música plata montones nos va llegando ¡Qué palo! Mi tema en YouTube está explotando El que no me buscaba ahora me está llamando Y ando Con mi pana en el party jangueando Por la música plata montones nos va llegando Mi tema en YouTube está explotando El que no me buscaba ahora me está llamando El que no me buscaba ahora me está llamando Eso es God Flotao y una baby a mi lao Tapisao pero nunca agrandao En la jipeta con la jipeta Por mi madre yo lo he lograo ¿Y? Una perra a mi lao me siento bello Yo te lo juro por Dios que no sé qué edad tiene este hombre Pero es una locura Me quieren firmar por 100 millones un sello No hablan de frente, me tienen mal a ellos Con mi hermano quito la pista, la estrello Tengo una nueve pa' que baile el envidioso También el talento pa' que mueva ese culo delicioso Es una locura este chaval Va evolucionando a su época eh Tiene 16 años y dice que tiene una nueve Me quedo loco Si yo lo que tengo es una tortilla de patata en la nevera bro Voy en la jipeta forros quemando A la cuenta rus los millones están llegando Me roben la película en Chile porque vengo de puertas alto Nadie de los míos queda bajo el barco Flotao una baby a mi lao Tapisao pero nunca agrandao Con la jipeta en la jipeta Por mi madre yo lo he lograo Eso está bien duro lo de con la jipeta en la jipeta Sabes porque entiendo los dos significados Y están bien puestos ahí para que rimen de locos Me he paqueao para estar donde estamos Bien flotao con un corte ferragamo Eso es una locura lo de con un corte ferragamo Me he paqueao para estar donde estamos Bien flotao con un corte ferragamo Mi hermanito lanky siempre en el coraje vamos Lo que hemos pasado cuando los dos metimos mano Las perras que chingamos, cabañas, reventamos Cuando entramos pa'l party se pega la girl Finos pa' to' le entramos, flota siempre que estamos Ahora estoy brillando y no lo pueden creer Que estamos a la cima Soy toda arisa entrega porque la tengo fina Persevera, le chito se aproxima Este tema me está entrando en vena, eh Directamente como si tuviese un gotero aquí con este tema Y es una locura Reventao entramos sin hacer fila Flotao con mi ángel pa' to' lao Tapizao entró al party si es peteao En la jipeta, la glo con teta Por mi madre yo lo he lograo Yo ya os he dicho que un tío que tiene 16 años Me hable de una 9 Y yo tengo una tortilla de patata en la nevera Como que no viene siendo lo mismo, ¿sabes? Y yo tengo 4 años más que él Ah no, 3 Cuidado que las mates las pasé de milagro, eh Del carajo, rozando Flotao y en la calle sonao Besos pesao con cargador adaptao ¿Qué pasó, Mecubi? En la jipeta, los gilapietan Mamacita arreglas ese topao Con tu cinturita me pones loco Vamonos pegado, flotao al muro Yo sé lo que quiere, tengo lo que quiere Pa' que nos vayamos a fuego Flotao y librando la ayuda Me pego un quietao y me chumo una puta Chipetao y tuta, los que no creían ahora me escuchan Que la santa y le agarre el pelo le meta a mi viejo y me tiro de vuelo Se casa y ama a la amiga pa' que le meta y no me saca de celo Perdóname Chile en dos años está pegadísimo Chile en dos años, le doy dos años En plan, mira que ahora mismo está muy pegado Pero Chile en dos años Este chaval en dos años te hace un tema con el nabo Así te lo digo Flotao una baby a mi lado Tapisao pero nunca hará andao Con la chipeta en la jipeta Pero no me puedes decir que los chavales cantan mal En plan, puedes utilizar auto-tune Pero hermano, esa rapidez, ese tal Es como que sale de ellos Yo te lo juro que la gente que viene de Chile tiene un talento, hermano No reviso bar pero igualmente penalti, eh Por todo lo yo Estarly también es muy bueno ¿Qué pasó, Melkor? ¿Cómo va, papi? Da igual, niños, con las tías da lo mismo Da lo mismo, bro Si el, no sé quién es Me estaba hablando de una nueve, bro En plan, da lo mismo Esos chavales ya están Tiene 16 pero en su mente tiene 25 Da lo mismo Y bueno, Estarly también está ido, eh Yo quiero ser el maldito que te mete Que te toca, que te apete y que te respete Por todo lo que rezamos No creían en nosotros, pero ya llegamos Comprándome ropa de maldito A los banteros americanos Celebrando, arriba en la botella Motivando, pa' que bailes ya Haces lo que quieres, nadie la mantiene Conmigo te vienes, nadie te detiene Diablo Nadie te mete, como este te mete Yo te prendo en llama y te damos fulete Pa' que disfrutes la vida Que no pares que esto siga Hoy sale con toda la amiga Gramos y copete Esta canción es con dedicación Con amor y de corazón ¿En serio? Por lo menos se lo pasan bien, bro Y tienen un pedazo de Porsche Vale, aquí por la cara Estos son mascarillas No sé si os estáis dando cuenta Espérate que me acabo de dar cuenta De una cosa muy loca Y es que tienen puestas mascarillas Pa' tapar la matrícula, bro No puede ser que tengan mascarillas Pa' tapar la matrícula No, esta gente son unos genios Pa' que vamos a censurar Si podemos poner mascarillas, brother Eso me acaba de quedar muy loco Seguro que es algo que no habéis visto En todo el videoclip Pero yo me he fijado dos o tres veces Ya sabéis que soy observador Te quiero, cariño Soy nuevo por acá en tu Twitch Oh, wey No mames Por si me veáis ya, wey Mola mucho, tío Tanto en videoclip Como en como lo hacen los chavales Como se despliegan, hermano Tienen 6 millones de views Están pegadísimos, bro O sea Pegaos Sencillamente pegaos Es una locura este tema GG por todos los chavales Que lo están creando El movimiento en Argentina Digo, en Chile Que es una completa locura